cuando tú y yo crecemos espiritualmente hay tres cosas que van a resultar en tu vida yo quiero que tome esa nota nota ahí de esas tres cosas al tú crecer espiritualmente al apreciar la palabra al crecer en tu vida de oración al congregarte al tener esa comunidad con otras personas alrededor de ti tres cosas que van a resultar lo primero corazón compasivo tu corazón fue creado para interesarse genuinamente en otros pero por las heridas del pasado traiciones personas que han ofendido tu corazón y mi corazón a veces esas ofensas funcionan como una represa que no permite que fluye el amor real el interés en los demás y cada día más al ser más ofendido menos nos interesamos en las demás personas personas le pueden ir re mal al lado nuestro vecinos enfermos gente pasando por crisis tremendo y nos importa menos y menos y va ganando un corazón endurecido cuando dios a ti te ha dado el poder para hacer la diferencia pero el mal gana cuando una persona que puede hacer la diferencia es gobernado por la indiferencia no permites que la indiferencia te gane y la indiferencia es consecuencia de heridas del pasado lo segundo es que vas a empezar a tener palabras amables que lo segundo palabras amables proverbios 13 3 dice el que guarda su boca guarda su alma más el que guarda su boca guarda su alma cuánta relación importante no hemos echado a perder por esta boquita el chisme sabes que nos gusta el chisme es como que entenderle la debilidad a la gente escucharle para sentirme un poquito mejor uy menos mal yo no estoy tan tan grave por eso el chisme pareciera dulce el único problema es que cuando a ti te gusta el chisme pasas tiempo con entre chismos esa persona que te cuenta chismes de otros te tengo una noticia de algo que hace cuando tú no estás que es chismea de ti ahora escúchame este principio dios confía pero yo cuido dios confía pero yo cuido dios es el que te confía tus amistades tus hijos tu matrimonio pero quién es el responsable cuidar cada uno de nosotros y la forma que lo cuidamos es con nuestras palabras levantándolos con palabras de ánimo palabras de aliento palabras de esfuerzo yo creo en ti yo creo que tú puedes porque dios te va a seguir confiando pero hay muchas personas que pierden relaciones muy importantes por no tener palabras sabias el necio echa a perder por sus palabras ahora tú y yo tenemos el poder de la vida y de la muerte en nuestra boca tus palabras o pueden echar a perder una persona o los puede levantar para siempre han habido un momento en mi vida que he necesitado una palabra de aliento y han habido personas ahí para decírmela pero hay otros momentos cuando empieza a ganar la tristeza empieza a ganar la depresión pero yo te digo tus palabras esta semana a alguien van a levantar en el nombre de jesús tú vas a ser una boca de parte de dios para levantar al más caído alrededor de ti yo te quiero enseñar una ley que yo aprendí hace muchos tiempos y me ha ayudado mucho en la vida y se llama la ley de los 30 segundos y es que tú cuando te encuentres con alguien en los primeros 30 segundos tú le hables de algo que admiras de ellos tus relaciones van a crecer como nunca antes la primera persona con quien debes de ejercer esa ley de los 30 segundos es son con tu familia con tus hijos cuando los veas háblale palabras que admiras que aprecias de ellos a tu esposa a tu esposo háblale palabras ahora eso tampoco quiere decir que nunca los vas a corregir en nada no señor les vas a corregir pero lo que sale de tu boca va a ser palabras que edifiquen en el nombre de jesús cuánto lo quieren hacer así en el nombre de jesús un aplauso para dios y por último tercero y último amistad leal proverbios 18 24 dice hay quienes parecen amigos pero se destruyen unos a otros lo que parece no siempre lo que es pero el amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano escúchame porque algunos se frustran y dicen porque mis hermanos está malo que se suponen deben de ser lo más cercanos porque hay amigo más leal que inclusive un hermano un hermano le toca pero un amigo es porque quieren cuántos quieren ser amigo de verdad y amigo leal ahora nunca encontrarás un mejor amigo que jesús nunca encontrarás a alguien tan leal que aún cuando todo el mundo te da la espalda sigue ahí para alentarte para animarte para llenar tu vida otra vez de fe nunca los encontrarás nunca vas a encontrar a nadie más pero a la medida que tú tienes una amistad real y sincera con jesús que caminas con jesús como lo hacía abran david moisés como lo hace nuestro apóstol debes de hacer cosas incómodas pero es que tiene una relación real con él a la medida que tú vas haciendo eso y vas entendiendo y nutriéndote de la amistad tan leal de jesús tú aprendes a ser un amigo leal entonces al caído tú lo levantas tú estás ahí por ellos en los tiempos difíciles mira más en esta generación porque en esta generación con todas las redes sociales hay gente que tiene miles de seguidores pero ni un solo amigo amistad real amistad leal vamos a crecer en nuestra vida con dios si o no amén quiero invitarte que te pongas sobre tus pies yo te quiero decir cali la vamos a transformar completica en el nombre de jesús pero como pastor en tu vida que dios me ha permitido estar yo te quiero decir algo yo te quiero ver crecer yo te quiero ver crecer porque no renunciar a las asperezas porque no renunciar al hablar de forma ordinaria a la superficialidad de nuestras relaciones que a todo el mundo saludamos como si fueran amigos pero realmente no nos importa lo que están viviendo porque no renunciamos a eso porque no renunciamos a la indiferencia que solamente te importa lo tuyo y te crees víctima de todo el mundo en vez de entender que en cristo así no tengas un peso en el banco eres más que victorioso en cristo jesús y eres llamado a transformar tu entorno tú no eres víctima y levantate y renuncia a ese pensamiento en el nombre jesús y y y Gracias por ver el video.